La cucaracha ya no puede caminar Una pata para andar Ya murió la cucaracha Ya la fueron a enterrar Entre cuatro zapilacetas Y un ratón Yo no soy marineros ni lo seré Ni lo seré, ni lo seré Everybody, bam, 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 bam Come on I am a safe place I am a safe place I am a safe place Alice, the camel has no humphs Alice, the camel has no humphs Alice, the camel has no humphs Micigamos, Dallasука is a horse, of course. Centipede NegDavidicatable Jump around, jump around together ¡Gracias!